El Circo Torres haciendo sus mamadas, güey, créeme que es el peor comercial que he visto en mi vida. Y hagas lo que hagas, cabrón. De todas maneras, no metes gente, güey. O sea, no mames. Y luego, ya me dijeron que vas a puro congal de mala muerte, güey. Y todavía dice el cara de monda a los empresarios. No, güey. Los empresarios no te quieren, cabrón. Los verdaderos empresarios no te van a contratar, güey. O sea, no, cabrón. Pero bueno, no mames. Y oye, güey, no mames. Cámbiate la camisa, cabrón. La traes desde tu casa un día anterior. Supone que te dormiste, te levantaste y te bañaste, güey. No cabe duda de que Lobito, si dice la verdad, tú no te bañas nunca, cabrón. No mames. Los pasitos de Chuma y los pasitos de José Torres, los pasitos de la tía Cary, los pasitos de Carlita Dicea. Vamos a bailarle. 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 Gracias por ver el video.